Todavía ando, me cuesta, no soy, no tengo los mismos movimientos de antes porque me estoy recuperando, he estado en terapia, pero me siento y me veo bien. La procesión va por dentro. Pero ahí vamos, todavía hay cositas que me cuestan, pero bueno, pero con buena disposición todo se puede. Así es la vida, pero la procesión va más por dentro. Pero qué bueno que se me vea bien.